Al investigar por los restos de algunos santos, nos encontramos con datos francamente impresionantes, por no decir escalofriantes. Por ejemplo, que una parte del cuerpo se encuentra en un lugar y otra parte del cuerpo, por ejemplo una mano o el corazón o la cabeza, se encuentra en otro sitio. Esta manera de obrar en aquellos tiempos, casi siempre relativos a la Edad Media, es algo impresionante y es algo que nos resulta hasta cierto punto escandaloso desde nuestra perspectiva. Pero creo que tenemos que viajar en el tiempo y tratar de comprender qué es lo que pensaban, sentían y vivían las personas de esas otras épocas. Y encontramos sobre todo dos grandes diferencias con nosotros. Primera, aquellas personas tenían un sentido muy vivo de la realización del Evangelio y de la santidad a través del cuerpo. Es decir, para ellos, estar con Dios, vivir con Dios, no era algo que se quedaba en los sentimientos, en las emociones o en las ideas, sino que la santidad era algo que se vivía y se expresaba profundamente en lo corporal. Y, pensemos, por ejemplo, en las penitencias corporales que ellos hacían, era una manera muy real, diríamos, increíblemente real, de unirse a la pasión de Cristo. Quizás una manera, quizás una manera para nosotros exagerada, pero era la manera como ellos entendían la santidad. La santidad es algo corporal, es algo que atraviesa completamente la realidad corporal. Otro ejemplo de ese aspecto corporal lo encontramos en los milagros. La mayor parte de los milagros que se cuentan, que algunos podrán ser exagerados, pero la mayor parte de esos milagros tienen que ver con realidades corporales. Por ejemplo, multiplicación de alimentos, sanación de enfermedades, inundaciones que se detienen, lluvia que cae. Entonces, para ellos, la fe era una realidad profundamente encarnada, esa es la palabra, profundamente corporal, visible en lo material. Ese es un dato muy importante. Y esa es una primera gran diferencia con nosotros. En nuestro tiempo, solemos pensar la santidad más en términos de intenciones, la manera de ser de una persona, los buenos sentimientos que tiene, la emoción que experimenta frente a lo religioso, frente a Dios, o frente a su conversión. Así que hay que tener en cuenta esa diferencia que está bastante marcada, esa primera gran diferencia. La segunda diferencia bastante notable es que para ellos, derivado de lo anterior, de lo corporal que hemos mencionado antes, para ellos, las reliquias tenían un valor inmenso, un valor que se demuestra en la cercanía, podríamos decir, en el deseo de tener cerca todos estos elementos, no solamente los restos corporales, sino por ejemplo, la ropa, o por ejemplo, los libros, las cosas que había utilizado la persona. Y la verdad es que este amor a los restos, que eso es lo que significa la palabra religia, la verdad es que este amor a los restos viene incluso desde el Nuevo Testamento, porque en el Libro de los Hechos de los Apóstoles ya se cuenta que la gente quería conservar ropa, pañuelos que hubiera utilizado, que hubiera tenido cerca el apóstol San Pablo. Y de nuevo esto tiene mucho que ver con esa manera de pensar que se concentra en lo corporal, en que Dios realmente se hace presente, que de verdad, Él se ha encarnado y Él permanece, su Evangelio permanece visible y podríamos decir tangible en nuestro tiempo, así pensaban ellos. Con estos dos elementos, es decir, con la conciencia de lo corporal, por una parte, y con el amor a las reliquias, por otra parte, uno entiende que aquellas personas casi que se disputaban por los restos. Eso resulta muy difícil de imaginar para nosotros, porque tenemos, repito, concepciones distintas. Entonces, pues, en medio de un cierto lenguaje más o menos diplomático o más o menos tenso, uno se puede imaginar las conversaciones, las tensiones que tenían para decir, no, nosotros queremos conservar la cabeza de Santo Domingo o queremos conservar la mano de Santa Teresa, de Jesús, o así sucesivamente. para ellos no se trataba de desmembrar un cuerpo, se trataba de experimentar la cercanía de la santidad que se hizo auténticamente presente a través de ese cuerpo. Estos datos nos ayudan a comprender un poco qué era lo que ellos tenían. lejos de cualquier irrespeto, como tal vez lo veríamos nosotros, irrespeto a un cadáver, para ellos era un homenaje a la obra de Dios que se valió de ese instrumento corporal para hacer presente la santidad y para hacer presente el Evangelio. ¡Gracias!